Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a 7 days to die joke mod. Aquí estamos amiguetes, lo dejamos en el episodio anterior, ya sabéis que en el episodio anterior fuimos a una librería, farmeamos un montón de recetas, muchas de ellas ya las teníamos y las he vendido. Tengo un total de 11.000 de pasta, nos habíamos quedado con 2.000 si os acordáis después de comprar las recetas al vendedor y ya tengo 11.000 vendiendo todas las recetas que habíamos conseguido en esa librería. ¡Brutal! Y eso sin subir el trueque, ¿vale? Eso sin subir la habilidad de trueque que es aquí en inteligencia, esta. Si subimos esta habilidad, que de hecho tenemos un punto, la voy a subir, venderemos más caro, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Mega Karen? ¡Qué guapa está, eh! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo da esto, locos! ¡Qué guapo está, tú! Da miedo, eh. ¡Qué guapo está, amigo! ¿Y ese qué es? ¿Un Macromachine? ¡Míralo! ¡Tickle en mi demo! ¡Pero tú qué eres! ¡Uy, que explota! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Vaya mierda de explosión, tú! ¡Hostia, qué guapo está este mundo! ¿Ves? Tiene detalles muy guapos. El demoledor, como era un mini demoledor, ha hecho un agujerito pequeñito. ¡Brutal! Pues, en el episodio de hoy, vamos a ir a la otra librería que nos quedó por lootear. Obviamente, ya que estamos aquí. Aprovechad, estamos a día 14. Hoy es día de Horda. No me da tiempo a hacer base anti-Horda, por supuesto. Entonces, pues, nos pasaremos la Horda pegando saltos. Y matando, pues, lo que se pueda. ¿Vale? Lo intentaremos. A ver qué sale, chavales. Vaya locura, tú. Un mini demoledor y una Karen gigantesca. Que será la gritona, ¿no? La Karen, digo yo. Es la gritona de antiguas alfas. Esa es la gritona que había antes, ¿vale? Ahora la han cambiado. ¡Brutal! Bueno, amigates, vamos a por nuestra vaquita. Y nos vamos al otro, a la otra librería. Aquí tenemos por aquí, esto fuera, fuera. Esto se puede vender después. Esta receta también. Y voy a comer. A ver si no me entra disentería. Esperemos que no. Dios, qué suerte estoy teniendo con el tema de la disentería. Dios, brutal. Vamos a beber a tope. Y vámonos. Amigates. Venga, vamos a la siguiente librería. Día de horda. Igual me quedo aquí. Mirad lo que os digo, en este pueblo. A pasar la horda aquí mismo ya. Y vamos a ir pillando pues todo esto que vayamos viendo. Y pillando recetas a punta pala. Todo lo que se pueda. Puedo pillarle a este vendedor, me parece. Otra ruta, ¿vale? De vendedores. Me parece que a este, si no me equivoco. Si no es a este, al de nuestra ciudad. A donde está nuestra casa. Sí que podríamos pedirle otra ruta. De vendedor. Estaría guay por el tema de comprarle recetas OP que tengan. O cositas así. No sé. Vale. Venga. Lo primero es ir a la otra librería. Mira, aquí tenemos libros. Todo esto, chavales, que vayamos viendo. Miradlo como locos. Mirad, ¿veis? Crea recursos básicos. Pon minerales, piedra y madera en pilas más compactas. Mirad. Podemos hacer pilas. Mira, tenemos todo del minero. Vale. Venga. Esta se puede romper. No vale para nada. Y la vaquita nos da la vida. Corre que se la espera, chavales. Tengo ganas de encontrarme un cocodrilo. Hay dos tipos de cocodrilo. Hay uno que se llama cocodrile, que no da nada. Es como si fuese un enemigo del juego. ¿Vale? Un animal. Y después hay otro que se llama Jail o algo así. Tiene un nombre raro. Jail, cocodrile, no sé qué, no sé cuánto. Ese es el que da la skin. ¿Vale? Hay dos tipos de cocodrilo diferentes, amiguetes. Y esta librería también parece tocha. Así que nada, al lío. Vamos a lootearla con calma. Tenemos todo el tiempo del mundo. Es tempranito. Y vamos allá. Tochilla también. Ven, let's go. A ver si tenemos más suerte. Con calmita. ¡Hostios! ¡Vente! ¡Vente! Se buguean un huevo cuando salto. Arriba. Un puntito en tiranosaurio me ha venido de lujo, chavales. Mirad la estamina con el golpe fuerte. Te gasto un 30% menos y se nota una barbaridad. Una barbaridad se nota. Mi punto de comparación, loquetes. Con un punto. Solo tenemos un punto en tiranosaurio, me parece. A ver. Déjame mirar. Tiranosaurio era aquí, ¿verdad? Dos puntetes tenemos. Y nos reduce un 30% los ataques potentes. ¿Vale? Si le ponemos otro puntito, que para eso necesitamos ser nivel 5 de fuerza. Me voy a centrar ahí en la fuerza. Ahora cuando subamos de nivel. Porque quiero subir el tiranosaurio para tener el mazo ya OP. Mi pistola de bengalas. ¡Vente, vente! Si me salen recetas que todavía no hemos leído, mejor. Pero bueno, si me salen de estas, pues para vender. ¡Uy! Desgraciado. Buena. Vale. Nada bueno. Nada. Lo que más rabia da es que ya entras a una librería y estén todas las librerías así vacías. ¿Veis? Da mucha rabia porque ya no hay muchas librerías. Y encima yo ya sabéis que tengo el loot que no se resetea. Me tengo que fastidiar una vez lo he looteado. Así que mis librerías son limitadas. Yo no puedo venir dentro de 5 días, por ejemplo, dentro de 10 y volverla a lootear. ¿Vale? Mezclate en las sombras y escabullete un 5% mejor por las noches. Mira bien. Aloe vera. Para hacer las semillas. ¿Qué tal? Venir, venir. ¡Uy! ¡Uy! Dios, como salto he hecho. Venir, venir. Venir, venir. Se mueren hasta solos. ¡Quita! Vale. ¡Vale! ¡Va allá! Venga. Con el golpe débil podemos estar casi dando golpes débiles constantemente, ¿veis? Solo teniendo dos puntitos. Se nota un montón. Perdón. Aquí nada. Voy a tener suerte en esta librería. Nada. ¡Buf! Cerros spinners. Os imagino que serán trampas. Dios. Rata. ¿Qué tal? Le parto el pescuezo, loco. Vale. Por aquí. Nada. Nada. Mala suerte tenemos, loquetes. Vale. Y creo que ya está. Creo que lo he mirado todo bastante bien, ¿no? Voy a dar un repasito. Esta librería es mucho más pequeña que la otra. Voy a dar los bañitos. Pero bueno. Estas recetas nos dan bastante dinerillo. Y encima ahora, de 3.20, pasan a 3.36. Bueno. Tampoco es que sea demasiado. Bueno. Hemos puesto un puntito nada más. Pastillita para asearnos. Y aquí habrá loot cheto. Debería, ¿no? Por aquí detrás o en algún lugar de estos. Salutar el café y todo esto. Vale. Cuidado, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Hostia, qué susto! ¡Hostias! ¡Que me pincho! Es como que saltamos como canguros, amigos. Entre el cerdo. Este es más asustado aquí. ¡Vente! ¡Que estoy aquí! ¡Viera! Este que encima corre. Este que se las pela, locos. Vamos a curarnos por si las moscas. Ah, tiro de escopeta, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Vosotros veréis. Sí, pero... ¿Por qué tú me das y yo a ti, no? ¿Rata? ¿Qué rápido se acaba la tontería aquí, loco? Me deje los tobillos. Desgraciado. Vale. Y Lucheto, pues que estará por ahí arriba, ¿no? ¿Quién quiere subir por ahí? Vale, se supone que está aquí el Lucheto ya. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vení, vení! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuánto personal! ¡Hola! ¡Vení, vení! ¡Hostias! ¡Hola! Pero... ¿Cuándo ha salido tanta peña, loco? Estás pegando sin cartuchitos, ¿eh? ¡Qué hambre! Bendita escopeta, tú. Bendita escopeta. ¡Púrate! ¡Vale! Algodón. Y antes de nada, vamos a abrir todo esto por aquí. Luego abrimos la caja cheta. Más libritos. Otro. Los arcos causan un 10% más de daño por la noche. Esto es todo para la noche, locos. Este. Nada. 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 Y nada. Esta pintura, fuera. Este fuera. Este fuera. Fuera. Bueno, amiguetes. Queda aquí otra cajita. Vale. Z de patatillas. Y vamos a abrir lucheto. Y ya hemos terminado. Con esto, ¿vale? Las 8 de la mañana, día 14. A ver qué hacemos en la horda. Saltar como canguros. Otra cosa. No podemos hacer. No tenemos munición. No tenemos base anti-horda. No tenemos nada. Estamos un poco en la cajita. Vale. Armadura no sirve de nada. Sin las flechas pueden perforar. La prenda fabrica flechas y saletas de acero. Pico de acero. La MAC 10. Un mod. Esto fuera. Fuera. Vale. Y estamos sobrecargadísimos. Vale. Así que nos vamos de aquí cagando leches. A ver esto. Modificar. He visto aquí un par de mods. Ahí está. Palmacito. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Casi va a pegar más. Arquito que tenemos por aquí. Sin leer. Y nos vamos al vendedor. ¿Dónde está mi vaquita? ¿Dónde está mi vaquita? Brutal. Pues venga. Vámonos al vendedor. A vender estas recetas. Que tenemos repetidas. Estas. Esto se puede marcar como hecho ya. Vale. Y listo. Bueno. Podemos mirar más la ciudad. Por si hay más librerías. Pero bueno. Yo creo que nos vamos a tirar hacia casa. E intentar pasar la horda en nuestro pueblo. ¿No? Ah, bueno. Podemos ir a la misión. Podemos ir a la misión. Que teníamos también. Vamos a vender. Y vamos a ir a hacer la misión. Que teníamos a un kilómetro y pico. Chavales. Es que claro. Nuestro pueblo es un poco mierder. Porque no tenemos. Es pequeñito. Y las misiones de Tier 4 y Tier 5. Nos van a enviar. A tomar por saco de lejos. Constantemente. ¿Sabéis? Vamos a ver. A mí. Voy a ver tu inventario. Vamos allá. Toma. 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 Y esto nos da experiencia. Vender recetas, chavales. Mirad. 5.000 de experiencia llevo. Mira. Voy a subir de nivel. Vaya chetada, locos. Hemos subido hasta de nivelito. Voy a ir. Obviamente. Metemos dentro de la vaca. Pues lo que nos coja. Ahí está. Y nos vamos a ir a hacer la misión. ¿Vale? Hemos ido de nivel, ¿no? Pero un puntito solo. Voy a guardarlo para subir fuerza. Hasta nivel 5. Hasta nivel 5. Creo que era el siguiente punto. Para poder poner otro punto en tiranosaurio sexual. Eso me interesa también. ¿Vale? Algunos me decís. Hazte una chuletilla con los puntos que te quieres subir. Pero yo eso lo voy subiendo sobre la marcha, chavales. Según se me vaya ocurriendo. Tampoco. ¿Vale? Como hay que subir un montón de cosas. Me ha dado un poco igual. Ya lo que le tenía ganas era lo de la doble recompensa de los vendedores. Eso es fundamental. Ya que siempre estoy haciendo misiones de vendedor. La segunda que me gustaría subir. Saqueador con suerte. Que no sé cómo lo llevamos. A nivel 3. ¿Vale? Pero veis. Todavía hay que subir esto a nivel 5 también. O sea. Muchos puntos todavía tenemos que subir. Encima solo nos dan un punto por nivel. Un puntito por nivel. Creo que nos van a enviar a la nieve. Hacer la misión. Pero mirad lo que sube el loot stage. Mirad el loot stage. ¿Lo veis ahí arriba a la izquierda? 35. Mirad si me meto en la nieve. 88, chavales. ¿What? Sí, verás. A ver lo que hay aquí dentro. Vale, chavales. El peligro. Y esto aquí al aire libre. Si nos acercamos a las casas sube más el loot stage me parece. En las casas. Ahora lo vais a ver cuando nos aproximemos a una casa. Ya veréis. ¿Veis? 93. Depende del tier que sea la casa. Aquí 93. Imaginaros que si llegase un... Hostios. Un osito verde. ¿Me lo cargo? A ver qué nos da este. Dios. Yo no me quería subir un switchepa, loco. Perdona, loco. Vente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Son duros, ¿eh? Son duros, ¿eh? ¿Me ha dado? ¿Cómo me das aquí, desgradiado? ¿Estás tonto o qué? ¿Qué hostia me ha dado, tú? El oso. Vení, vení. Venga. ¡Uf, el mazo! Así da gusto ahora, chavales. ¡Venga! Sí, sí Vente, vente Vamos Y estos dan experiencia, chavales Hostias, que os oye ahí, cuidado No desaparecerá el osito Gusilu este, ¿no? Voy a encargar de estos rápidamente Vente, tonto, deja mi osito Estoy aquí, tonto Vale No dará nada más ya ¿Qué nos ha dado? El verde, el destruye rocas Mira, para minar, 10 minutos Este para cuando vayamos a minar Está genial Y vamos a coger nuestra vaquita y nos vamos Vale, a la misión Directamente Qué locura de sitio Bueno, por lo menos estoy pasando frío Podemos mirar aquí si hay librerías Ya que el loot stage aquí está más alto Nos pueden salir mejor recetas Podríamos mirar Si hay alguna librería por aquí Bueno, vamos a hacer la misión esta primero Hostias Un minioso, tú No tengo mucha munición de escopeta Mirad, me vuela Hasta luego Venga Vamos allá, chavales Me la juego ¿Por dónde hay que entrar? Por aquí ¿Hola? Arriba, chavales Despeja la zona, ¿vale? Es de matar zombies Así que me los van a marcar Venga, hombre Mierda Mierda Aparece Esto es el horror de la nieve Vente, vente Venga No, no quiero ir ahí No quiero ir ahí Con calma, con calma Cuidado, cuidado ¡Olo, ol, ol, ol! Vamos, señorita Vale Venga, fuera 104 de loot este hecho, amigos Me tiene que salir buen loot aquí O eso espero Hola No 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 Que viene otro tonto aquí, chavales Me escapo en la madre No No Y el oso ahí Dale Bobo 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 Yo espero Hola Que hostias mete el oso de mierda Este, ¿no? Bueno, 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 bueno Hay otro allí, tíos Se vienen problemas Y van todos para allá Bueno ¿Dónde vas? ¿Estáis? Vamos Menos mal que tenemos la chetada esta del salto, amigos Si no llegamos a tener esto, ¿qué hago? No me dan las piernas para correr, eh Yo os lo digo Ni de coña No me dan las piernas para correr No Salta Vamos Que locura, hermanos Vente, anda, tonto El tonto Qué tensión, ¿eh? Estos no dan pepitas, ¿eh? Me dijisteis que dan pepitas, pero no Creo que no, ¿eh? Ay, que me puedo mover así Muy más rápido por la casa Pero Es un descontrol Qué locura El cocodrilo, amigos Ay, que lo parió Dame la mesita Con el pollito asesino Otro Estás flipadísimo, hermano ¡Uy! ¡Corre! Cuidado que viene Puma para acá El loco de la colina ¿Otra? ¿Pero dónde salen estos patos? El mismo sitio El puma, chavales Ay, Dios mío Locos ¿Hola? Vente ¿Quién me ha venido aquí? Uf, ¿pero esto qué es, hermanos? Yo veo que vida tiene el puma, ¿eh? Este loco ¿Hola? ¿Dónde estás? Ay, que ha fallado Dios, qué mierda daño le hago, chavales ¿Otro? Que hay dos Vamos Asqueroso Yo me estoy quedando sin munición de escopeta Increíble Primera vez en mi vida que me pasa algo así Que está atajando por aquí El puma este Ay, Dios mío Locos ¿Pero esto qué es? No Uf Es que no para de venir personal de aquí De esta zona encima Ay, que salta Mira, se va ¿Rata? La rata de alcantarilla Se ha cagado el gato, tú Le ha dolido ¿En serio, locos? Usted va a completar una misión ¡Viene, viene! ¡Viene ahí! Está un tiro, locos Le quieres dar, por favor Mira, no le doy Vamos, que te mueras Uy, míralo Ahí viene el valiente Eh, que está pasando un tirito, chaval Fuera de mi vista, loco Hostias tú Amiguetes ¿Cómo se complica el tema aquí, no? Uf Ya pueden dar buen loot Venga, vamos Han aparecido dos pumas ahí De la nada Más absoluta Menudo que puedo salir fuera Y bailarles ahí un poco Ya me encierro En las habitaciones Porque si no Ya sabéis lo que pasa Me ha venido más gente de fuera Que de la propia casa No sé si os habéis dado cuenta Nada Claro que sí, amigo Vende Y me das la hostia La hostia imaginaria Qué locura Esto fuera Vamos a romper mierda Porque si no Me quedo sobrecargado A ver, tengo que empezar a romper cosas aquí Como un loco Otra vez la guitarra Esta fuera Venga, let's go Última habitación, ¿no? Hola Ponchito A ver Vestir Ah, que tenemos el del invierno Este es para Para el desierto Todavía nos queda subir A algún lugar O subir O bajar A algún sótano Bueno Venga Yo hago así Ya está Hay que meterse por aquí Vájame Cómo no Ahí está Está costado, ¿eh? Las cuatro, chavales Se va a venir la horda No tengo munición Ni nada Nada Asaltos A vacilarla Porque no puedo hacer otra cosa Chaval Dios Dios No No Bueno Por venir Con todo Venga Venga Vamos a comer A ver si no me entra Diarrea Claro En el mejor momento Siempre te entra Diarrea Iba tocando, ¿no? En el mejor momentito Pero tenemos esto Que nos cura La disentería Un 20% Venga Métete eso al pechito Y tenemos esta Que también nos quita Otro 20% ¿No? Con esto debería de Quitármelo tú Digo yo Qué locura Amiguetes Salta A ver Más para acá Mala Mira qué rápido Dios Y el ducheto Aquí arriba Vale Bolsa de armas Escopeta recortada Bueno De un buen nivel Pero Recortada Chavales Martillito Recetas Esto nos hace falta Esto creo que lo teníamos En casa Puede ser Creo que no, ¿no? Nos faltaría esto Y podríamos hacer El coche este Todo futurista Tú Qué guapo Locos Venga Vamos a abrir el loot Y a ver Qué nos sale De todas maneras Me queda alguien todavía Por matar ¿Se va a abrir la primera? Nice Vale Libro que no sabemos Mira La AU Esto Advanced Drinks Schematic Desbloquea El té rojo El Golden Rock Tea And Coffee Recipes Nice El de bombero Inflijo un 10% Más de daño Al carbón Y a la madera quemada Esto fuera Mirad La Watermelon De una calidad Un poco lamentable Pero ahí está Vale amiguetes Esto que es para El hierro Lo tenemos ya equipado Esto El silenciador Sí que se lo puedo poner A la escopeta Lo que pasa Es que tengo que quitarle Este mod Vale El Duck Bill Este Vale amiguetes Pero que sepáis Que sí que le podía Haber puesto El silenciador El otro día No me di cuenta Y sí que se le puede poner Vale Pues nada Listo Vámonos de aquí Ah no Espera por matar Alguien aquí abajo Todavía Aquí al otro lado Hola Este de aquí Y esta de aquí Hola A cascarla Y el sitio bueno Para subir Era por aquí Espectacular Venga Vámonos Era la cabra Ahí está Voy a por ella Locos No os va a ser Que esto dé algo Bueno Parece ser que no Seguramente En alguna misión Nos manden Pillar Cabras De esas Vamos a la nuestra Vaquita Y nos vamos De aquí Amiguetes Hasta luego Vamos a entregar La misión Nos vamos A nuestro pueblo Ya que son las seis A ver Si me pilla la horda Por el camino Me da igual Así vemos también Que es lo que sucede Si Si la horda Dios Acabo de tirar Un árbol Con la vaca Hola A ver A ver A ver Este Espera Ropo piedra Que acabo de tirar Un árbol Con la vaca Locos A ver Y le quito vida A la vaca Si Que tiro árboles Con la vaca Amigos Mirar esto Hola Vale Está bien Pues nada Amiguetes Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí En el próximo episodio Horda Voy a intentar llegar A mi casa Son las siete Estamos a cuatro kilómetros Doscientos Pero voy a intentar Llegar Y pasaremos la horda Por allí Vale De hecho Antes de nada Dejarme venir aquí Y vaciar todo lo que pueda Así Por lo menos Para moverme Algo bien Por si es caso Me pilla la horda De camino Y tenemos que hacer La horda En mitad del bosque Vale Entonces nada Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Vale Ya sabéis Si os está molando La serie No dejéis de apagarla Con vuestro bendísimo Like Suscribiros Si no lo estáis Para más Contenido De Seven Days to Die Y nos vemos En el próximo Vídeo Hasta luego Vídeo 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 Vídeo